Hola, hola, hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryusi ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy, muy bien, yo estoy muy, muy bien Bueno, hoy quiero explicaros un par de cositas, ¿vale? Así que dadme un momentito y ahora os explico con más calma La semana pasada fue una semana un poco agobiante, agotadora, ¿vale? Me encontraba muy mal de la garganta y al final tuve que ir al hospital porque sentía un dolor por aquí y sentía como si tuviera algo clavado, algo que me estaba molestando bastante No sabía si era irritación, si es que se había quedado atascado en la garganta que aunque me dejaba respirar bien, tragar bien y demás, pues me molestaba Así que al final decidí ir al hospital y que me hicieran una buena revisión Bueno, no me encontraron nada, en principio todo está bien Ahora ya no me duele, estuve tomando bastante miel y bastantes cositas pues para recuperarla Así que estoy bastante mejor Pero como estaba tan cansado, pues por eso no subí vídeo el sábado No hubo así mucha actividad en las redes sociales porque estaba agotado Además, pues eso Como se me juntan tantas cosas entre las cosas que hacer en casa y demás Pues estaba tan cansado que no tuve ganas de ponerme mucho con YouTube ni con nada Bueno, lo segundo que os tengo que contar es que este año, bueno, estamos ya en octubre Y el 31 de octubre pues es Halloween, ¿no? La noche de Halloween El San Maín, ¿no? Y el asunto es que este año con el preparar las votaciones para la nueva serie Preparar las series nuevas y demás Pues la verdad me he despistado Se me han juntado muchísimas cosas Y no tengo nada preparado para Halloween este año Y como además me han salido varios planes y varias cosas este mes Pues no voy a poder tener nada preparado para Halloween Así que este año en mi canal de Gameplays No va a haber nada, nada, nada relacionado con Halloween Porque no me da tiempo Lo siento, sabéis que siempre intento preparar y tener cosas Pero es que este año no me ha dado tiempo Así que seguiremos con las series Ya está Lo de Halloween son las series nuevas Y las cosas nuevas que voy a traer de series ¿Vale? Y creo que nada más No os tengo que contar nada más Creo que nada más os tengo que comunicar Así que nos vemos en próximos vídeos Venga, un abrazo y hasta la próxima Chao, adiós, 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 adiós ¡Gracias! ¡Gracias!